Vamos a establecer contacto con el Ceremi de Desarrollo Social, el nuevo Ceremi de Desarrollo Social, Felipe Baldovinos, porque a raíz de este retiro del 10% se han incrementado también las demandas de pensión de alimentos. Sí, de hecho hay datos estadísticos que así lo dicen y hablamos de eso y mucho más a esta hora con, ya lo decía, esto es Felipe Baldovinos, Ceremi de Desarrollo Social. 185.546 demandas por pensión de alimentos se registraron el año anterior, en los últimos 14 días la cifra se disparó a prácticamente 100.000 más, debido al posible retiro del 10% ya que con esta ley se retiene hasta un 50% a quienes adeudan pensión. Ahora, todavía la AFB está muy en deuda, los que tenemos modelo, la verdad es que yo por lo menos dije, no, yo creo que voy a seguir, y no voy a cambiar la casa por una de ocho pisos ni nada de eso. Está compleja la situación. Bueno, vamos a conocer más en detalle con el Ceremi de Desarrollo Social, Felipe Baldovinos, sobre este proceso de retención del 50% y ya lo vemos en pantalla. Ceremi, buenos días, gracias por conversar con Más Positivo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Walter, Matías, por invitarme a este programa. Mi primera participación ya llevamos un mes, casi justo, desde que me tocó asumir el cargo, como ustedes saben, el antiguo Ceremi, Juan Eduardo Prieto es un nuevo intendente, así que obviamente aquí tomando el desafío, un momento importante para nuestro país, para nuestra región, y con hartas cosas, con hartas cosas estamos trabajando en terreno, tenemos, como ustedes dicen, varios temas que tocar, ingresos familiar de emergencia, registro social de hogares, el tema que mencionas tú de las pensiones, ya vimos bien, dicen los medios escritos, ya hay hartos requerimientos de las madres y los padres deudores, así que obviamente que estamos trabajando en varios flancos, en momentos complicados, así que obviamente tomando esta responsabilidad con humildad y con harto sentido de responsabilidad. Sí, bueno, Ceremi, antes de entrar en materia, usted era el antiguo jefe de gabinete del ex intendente Pablo Milat, ¿cómo ha sido esta transición a Ceremi de la Cartera de Desarrollo Social? ¿Y qué falencia ha podido detectar en el mes que lleva ya ejerciendo desde que asumió su cargo? Sí, mira, como tú dices, yo me desempeñaba durante el último tiempo, durante el último año y medio, como jefe de gabinete, ahora presidente ya de la NFP, al fútbol, el hombre, fue una muy buena experiencia, me permitió eso también poder recorrer la región, conocer también las distintas necesidades que se presentan, en el trabajo que tenemos con los gremios, con los pescadores, con los agricultores, con los medios de la locomoción colectiva, y obviamente que lo que yo he transmitido ahora, que eso me permitió obviamente tener bastante conocimiento. Ahora, como yo digo, tomé un electivo dentro de tantas materias que hay a nivel regional, como cuando uno estaba en el colegio o en la universidad, uno tomó un electivo, en este caso, en Desarrollo Social, y obviamente lo que nos encomendó el intendente Juan Eduardo Prieto y en ese entonces nuestro ministro Monc, que era ahora nuestra ministra Carla Rubilar, harto terreno, harto terreno, yo creo que esa es la clave de que los funcionarios públicos, sobre todo las autoridades que estamos en nuestra región, puedan recorrerla. He visto bastantes angustias en las familias, obviamente por la situación que estamos viviendo. Esta pandemia ya no solamente es una pandemia de carácter sanitario, de salud, porque yo creo que ya todo durante los últimos meses, aunque nos costó al principio, porque los chilenos somos medio esporfeados, ya tenemos interiorizado en nosotros el tema del uso de la mascarilla, del alcohol gel, el cuidado con nuestros adultos mayores. Eso yo creo que ya lo tenemos bastante impregnado en nosotros. Pero esta pandemia, estimados, no solamente es un tema sanitario, de salud, sino que esta pandemia se ha ido volcando y ha ido evolucionando a una pandemia también de carácter económico y social, porque obviamente que los ingresos de las familias, de las personas han bajado durante los últimos meses. Eso obviamente que uno lo percibe, y no solamente por lo que uno puede ver en la prensa o en la televisión, sino que me ha tocado recorrer la región, vivirlo de cara a la gente, y obviamente que uno tiene que tratar de informar, porque se han dado bastantes medidas, como las que ustedes mencionan. Partimos hace algunos meses, cuando partió la pandemia con el bono COVID. Fue la primera medida que se tomó rápidamente. Obviamente que esta pandemia ha ido evolucionando, ha ido cambiando, hemos todo ido aprendiendo cómo combatir esta pandemia, y también las medidas que ha implementado el gobierno, el Estado, han ido evolucionando. Partimos con el bono COVID, después el ingreso mínimo garantizado, la ley de protección al empleo, los créditos FOGAPE, las mismas cajas de alimentos, alimentos para Chile, que ya son bastante reconocidas por la gente. Eso lo hemos ido construyendo una gran red de protección social. Nuestro caballito de batalla, como ustedes saben, en nuestro ingreso familiar de emergencia, donde llegamos a las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables, pero también ampliando las medidas que hemos adoptado como gobierno para la clase media, porque también nos dimos cuenta, y todos nos dimos cuenta, que obviamente como esta pandemia se estaba alargando en el tiempo, estaba quedando un segmento muy importante de nuestra población, de nuestro país, de nuestra región, que por cierto es la clase media, porque la clase media realmente trabajadora, esforzada, que no estaba llegando esta ayuda para ella, y ahí se creó este plan de protección de clase media, que ahora ya estamos solicitando el bono de la clase media y el préstamo estatal solidario también. También consultarle, considerando el panorama actual y de todo lo que hemos avanzado en la pandemia, este posible plan también de desconfinamiento, que ya está, por lo menos en la región metropolitana, avanzando también en otras regiones de nuestro país más extremas, quizás, ¿hace qué sector debería ir dirigida en este momento la ayuda por parte del gobierno, considerando que en el último tiempo, y hablando de nuestra región propiamente tal, hemos visto que los vecinos de distintas poblaciones, de distintos barrios, han recurrido a las ollas comunes y se ha convertido en una especie de constante, en parte del paisaje, y de las alternativas que hay para que las personas puedan tener alimento, que es un elemento tan esencial en el día a día. Bueno, como tú dices, obviamente ya se está trabajando este plan de desconfinamiento paso a paso, que hay distintos requerimientos, cada comuna, para que puedan ir de esta forma desconfinando su estado de cada comuna, pero como tú dices, yo lo he visto, hay mucha necesidad, primero, obviamente, que lo primero que tenemos que hacer es llegar con la ayuda ya rápido, ágil, de manera efectiva a las personas que hoy lo están pasando mal, porque hay que reconocer que hay familias que lo están pasando mal, y nosotros, como Ministerio de Seguridad Social, como gobierno, no podemos dejarlas solas, y como tú dices, también, se han implementado distintos comedores solidarios, los municipios están ayudando, también para los municipios ha habido una ayuda importante por parte del gobierno, que son este aporte solidario, que ya se ha dado en dos tandas, para los municipios, para que ellos también puedan sobrevivir ciertos gastos que han tenido, obviamente, en combatir la pandemia, habilitar comedores solidarios, obviamente, que los comedores solidarios también se suministran de mucha ayuda de privados, de aportes, de los mismos vecinos, que ven a sus otros vecinos que están en una condición desfavorable, las mismas cajas de alimentos, lo primero hoy es atender, obviamente, a las personas que más lo necesitan, que tienen problemas para algo tan básico como comprar medicamentos, poder alimentarse, y obviamente que tenemos que ir trabajando el día de mañana, que ya hay un plan de reactivación a nivel nacional, también regional, en el desconfinamiento, porque obviamente que después tenemos que trabajar en una reactivación económica y también en una reactivación social, no solamente desde el punto de vista de los ingresos de las familias, sino que también desde el punto de vista del ministerio que yo represento en la región, hay que trabajar una reactivación social de las personas, de nuestros adultos mayores, o sea, pensemos que tenemos nuestros adultos mayores confinados hace meses en las casas, y obviamente cómo vamos a trabajar con ellos en un ámbito integral, mental, cuando ya vayamos saliendo de a poco del confinamiento, obviamente nuestros adultos mayores a mí me toca recorrer en la región y tienen ganas de ajustarse, de volver a hacer sus actividades, obviamente para ellos también es complicado, entonces, no solamente hay que trabajar una reactivación económica, de recursos, de empleo, que es muy importante, sino que también tenemos que trabajar en una reactivación social de las personas humanas, mental, y ahí como Ministerio de Desarrollo Social y sus servicios estamos trabajando en cómo nos preparamos hacia adelante en los meses que vienen de cómo acompañar a estas personas, a las personas más vulnerables, a las personas con discapacidad, a la infancia, a los niños, los adultos mayores, así que en eso estamos trabajando fuertemente, preparándonos también para cuando sea el momento poder estar preparado y atender a las personas que lo necesitan. entrando ya en lo que es la materia del retiro del 10%, ¿cómo va a actuar finalmente esta retención de los fondos de aquellas personas que adeudan una pensión? ¿existe un registro de las personas que deban pensión? ¿cómo va a actuar en ese mecanismo? ¿cuál es el límite también? ¿es la totalidad? ¿es el 50%? ¿es el 50%? ¿es el 50%? ¿es el 50%? en ese proyecto porque se entiende la premura con todo con lo que se han realizado estas instancias para poder realizar el retiro? Bueno, como usted dice, Matías, hay un trámite fácil para esto, que hay que acceder a la página del Poder Judicial que es pjud.cl hay un banner donde dice trámite fácil, uno pincha y hay dos opciones porque se pueden aplicar esta retención de la pensión de alimenticia de los padres deudores en dos ámbitos, uno es en el bono de la clase media que también hay un banner especial para eso y el otro es para la retención del 10% de las pensiones de vejez de la AFP eso está separado en el caso del bono de la clase media se puede acceder hasta el 50% de ese bono de retención en el caso del 10% se puede retener la totalidad la verdad que la página está bastante explicada fácilmente se puede acceder con clave única o con su clave del Poder Judicial obviamente que las madres que soliciten esta retención las causas ya están todas en sistema a nivel regional los juzgados ya informaron el día de hoy que por el tema del 10% ya iban 17.000 solicitudes a nivel regional por el tema de la retención pero acá el llamado obviamente a un tema más profundo obviamente que el llamado a las madres que hagan este trámite porque obviamente hay padres que no han estado a la altura no han acudido con su responsabilidad obviamente porque no tienen solamente una responsabilidad legal por ser padres obviamente que tienen una responsabilidad moral y obviamente que sobre todo en tiempos difíciles no corresponde que no estén pagando la pensión de alimentos y obviamente que hay muchos padres deudores que deben años de pensión alimenticia solamente por darte un dato en Chile solamente el 16% de los deudores de pensión alimenticia están al día y se adeudan más de 180.000 millones de pesos y afecta a un universo cercano de los 70.000 niños que no se les paga su pensión de alimento en nuestro país una de cada tres mujeres mantienen solas sus hogares eso también hay que decirlo esto también significa que esos hijos de estas madres que mantienen solas sus hogares obviamente que no están en un núcleo familiar totalmente conformado pueden caer rápidamente en una condición de pobreza de vulnerabilidad y eso es lo que un padre irresponsable puede condenar a la larga a que esa familia sea más vulnerable entonces obviamente reitero no solamente tienen la responsabilidad legal los padres sino que hoy en día tienen una responsabilidad moral y obviamente nosotros como ministerio a través de la Secretaría de la Niñez estamos trabajando en proyectos de ley y hay algunos para fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los niños no solamente por un tema de pensión sino que de una responsabilidad moral de los padres estimados En el caso de aquellos deudores que ya pudieron retirar parte de lo que son sus ahorros previsionales y no se había dado aviso por parte de la madre o padre en este caso al tribunal ¿qué ocurre en ese caso? porque sabemos que hay AFP que finalmente adelantaron el pago de este 10% Así es creo que hay una AFP que se adelantó una o dos AFP que se adelantó los pagos obviamente que en el trámite se puede realizar hay un formulario especial para seguir la acción judicial es un proceso que tiene algún tipo de demora obviamente que los tribunales lo han dicho públicamente tienen que respetar todos los pasos porque se tiene que solicitar la retención liquidar obviamente que la persona puede apelar hay algunos plazos y los tribunales de justicia están notificando a la AFP de que por lo menos para los que ingresen ahora y soliciten antes de entregar los recursos puedan chequear antes con los tribunales de justicia si esta solicitud de liquidación judicialmente se acepta o se rechaza así que los tribunales de justicia han puesto todas sus herramientas tecnológicas también hay un formulario especial en el caso si hay casos de que alcanzó a pagar a alguien y la persona que la madre no alcanzó a hacer el trámite de la liquidación de la pensión alimenticia se puede hacer a través de la web respecto a otro tema del préstamo solidario quienes lo pueden solicitar y cuáles son los plazos también de este préstamo blando cierto que tanto se ha anunciado que finalmente ahora ya se ha hecho efectivo la posibilidad de solicitarlo sí bueno ya partimos el 8 de de agosto con el préstamo estatal solidario esto puede otorgar hasta 3 cuotas de un máximo de 650 mil pesos cada una dando un total de 1.950.000 pesos recalcar también que este préstamo no genera ningún beneficio ni para el Estado ni para ninguna AFP ningún banco porque es tasa cero solamente el IPC o sea nadie en gana con este préstamo no se genera ningún solo peso de ganancia porque tiene interés tasa cero recalcar también que esto tendrá un año de gracia para las personas que soliciten el préstamo durante los tres años que siguen se podrá solamente cobrar hasta un 5% del ingreso de la familia y recalcar también que al final del cuarto año si por diversas situaciones no ha podido pagar el préstamo esta deuda va a quedar condomada así que es muy importante saber eso para que las familias o las personas lo puedan pedir tranquilamente esto está habilitado desde el día 8 hasta diciembre que lo van a poder pedir entre agosto y diciembre van a poder pedir este préstamo estatal solidario así que empezó recién obviamente que sabemos que ahí se han generado algunos problemas hay que reconocerlo porque esto se genera todo online igual que el bono de la clase media a través de la página de impuestos internos si.cl han habido algunos problemas porque obviamente que hubo mucha cola virtual por así decirlo al principio pero esos problemas se han ido subsanando y ya se han generado bastantes solicitudes de préstamo tanto el préstamo como del bono de clase media así que el llamado que las personas puedan postular tienen hasta diciembre de este año para poder hacerlo Bueno finalmente el 27 de agosto ya se va a entregar el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia para el cual también se hace de manera mucho más simple y expedita que es solamente contar con el registro social de hogares antigua ficha CAS que ha tenido diversos nombres a lo largo de su existencia esto tiene que estar obviamente actualizado pero la persona que actualiza un dato en esta ficha no sé desvincular a una carga o cambiar el monto de sus ingresos en el último tiempo estos datos ¿cuánto demoran finalmente en su verificación para que la persona pueda acceder a uno de estos beneficios porque se han dado casos de que la persona actualizó o desvinculó una carga quizás o modificó el ingreso que ellos perciben de dinero pero por el tema de verificación de los datos finalmente no alcanzan a estar dentro del corte de los beneficiarios ¿qué pasa en ese caso? Así es bueno como tú dices bueno lo último del corte de los beneficiarios ahora nuestro ingreso familiar de emergencia se ha simplificado es más simple es más expedito hace un mes atrás teníamos algunos requisitos extra que era pertenecer a cierta condición de vulnerabilidad un 80% se creó un índice especial un índice socioeconómico de emergencia que eso se eliminó porque sabemos que habían complicaciones en las familias que quizás por un poquito quedaban fuera del tramo que se asignaba el beneficio nosotros hemos ido mejorando hemos ampliado la cobertura empezamos en la región del Maule en el pago uno con 95.000 pagos del ingreso familiar de emergencia ya en el pago 3 estamos en 185.000 pagos del ingreso familiar de emergencia en nuestra región y esperamos que con esta simplificación que se ha hecho durante la última semana podamos superar los 200.000 en la región del Maule y la simplificación de la que hablo es que solamente ahora se necesita tener el registro social de hogares no es necesario pertenecer a algún tramo en específico solamente con el tener el registro social de hogares como tú dices actualizado se va a poder acceder al beneficio siempre y cuando obviamente se cumplan los requisitos del ingreso por eso el llamado siempre es mantener actualizado el registro social de hogares porque entendemos como lo dije al principio de la entrevista esta pandemia ha sido bastante dinámica ha ido evolucionando ha sido bastante cambiante y la situación de las familias también en nuestro país y en nuestra región también ha ido cambiando durante los últimos meses quizás algunas familias les afectó de inmediato la pandemia algunas familias les afectó a los 2-3 meses ahora ya llevamos prácticamente 6 meses más de 6 meses y obviamente que la situación de las familias va cambiando también a lo mejor los hogares se han tenido que reestructurar se han tenido que cambiar de casa ir a vivir con algún familiar quién sabe cuidar a un adulto mayor entonces eso nosotros tenemos que informarlo las personas tienen que informarlo al registro social de hogares para que el estado el gobierno pueda ver situación hoy en día quizás alguna persona que hace un mes tenía algún ingreso informal o algún honorario hoy ya no lo recibe eso tiene que informarlo de inmediato para que el estado pueda ver su real situación el día de hoy y pueda acceder al ingreso familiar de emergencia como tú dices todavía nos queda el pago 4 del ingreso familiar de emergencia no se descarta que se puedan ampliar los pagos obviamente si la pandemia así lo amerita lo dijeron en su momento el presidente y el ministro Monche pero llamado es actualizar el registro social de hogares no debiera tomar más de una semana de 10 días para actualizar el registro social de hogares nosotros estamos trabajando fuertemente con los municipios porque son nuestros aliados estratégicos en esto nosotros estamos transfiriendo a partir de ahora de la próxima semana recursos a los 30 municipios de la acción de el Maule para fortalecer sus equipos municipales en cuanto al registro social de hogares porque entendemos que los equipos sociales de los municipios también están desgastados porque obviamente y me saco el sombrero y felicito a nuestros 30 alcaldes y su equipo porque obviamente que están en otra primera línea del trabajo contra la pandemia ustedes pueden ver que tenemos los equipos de videocos sociales de cada municipio entregando cajas de alimentos en ollas comunes sacando fichas en terreno con turnos con personas con teletrabajo entonces obviamente que hay un desgaste humano y es por eso que como ministerio estamos inyectando recursos a los municipios a partir de la próxima semana para que puedan fortalecer y agilizar la actualización del registro social de hogares porque sabemos que estamos en un periodo de mucha consulta y así obviamente puedan sacarlo ojalá de un día para otro así que eso estamos trabajando el llamado a que las personas puedan actualizar su registro social en registrosocial.gob.cl para que puedan acceder a esta altura ya al pago 4 que se inicia a final de mes felipe valdovino seré mi desarrollo social muchas gracias por conversar con más positivo y por toda la información que nos pudo proporcionar de las distintas temáticas que esté bien buena tarde y nuevamente invitado para cuando tenga algo más que comunicar según vaya evolucionando el tema de la pandemia que esté bien buena tarde muchas gracias Matías hasta una próxima vez chau chau felipe bien vamos a harta harto tema respecto del tema social en el contexto de la pandemia vamos con chau